Los actos de corrupción que se originaron en las pasadas elecciones con los cambios de planilla luego de la derrota electoral en 2021 y ser un partido que se opone al bienestar del pueblo son algunos de los motivos que llevaron a los concejales y miembros de bases de ARENA a renunciar. El tricolor pierde su representación en los municipios de Ilopango, Soyapango, Mexicanos y Aguilares. Cuando se perdió las alcaldías, el director departamental junto a Erick Contreras cambiaron las planillas B para poder poner personas de ellos, para que ellos sean beneficiosos y para que ellos mismos no puedan perder sus plazas. Que por intereses mezquinos, muchas veces le pidan a uno como funcionario que no apoye acciones que van a beneficiar a la población y eso no se vale. Y esa es la forma como la dirigencia del COENA en los últimos años estaba trabajando. Además señalan que algunos miembros del COENA se beneficiaron con plazas fantasma. Es el vicepresidente del COENA, Erick Contreras, él es del Tribunal Supremo Electoral y él mismo tiene plaza en la asamblea legislativa y también en aquel momento tuvo plaza en la alcaldía municipal de San Salvador, ganando tres salarios para él mismo. Señalan que ARENA perdió el rumbo y que en los próximos días se esperan más renuncias. Todo el partido ARENA se va a descalabrar en el país. Todos los alcaldes de ARENA posiblemente son los que renunciarían por la falta de transparencia que hasta este momento tiene el partido ARENA. A la fecha el Instituto Político ha perdido 21 alcaldías y a la oleada de renuncias se suma la pérdida de concejales y dirigentes de bases, quedando en el aire y sin representación territorial. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.